Llegaron temprano a la sesión del día de hoy. El día de hoy es muy importante y es un taller bastante extenso, así que van a tener que tener bastante paciencia y tomar nota de todo lo que les interese. Este taller es bastante interesante. Vamos a hablar hoy sobre neurociencia, sobre idiomas, lenguaje y sobre programación. ¿Qué relación tiene todo esto? ¿Y cuáles son las ventajas que tienen los programadores? O sea, ¿qué ventajas tenemos los programadores para poder estudiar idiomas? Vamos a ver también en líneas generales, ¿no? Estamos hablando porque el tema de neurociencia es bastante complejo y vamos a ver al final, vamos a tener prácticas, sí, vamos a ver técnicas de estudios, vamos a ver ejercicios para poder reforzar el vocabulario, la lectura, ¿sí? Listening, reading, writing, art y todas las actividades que hacen al estudio del idioma. En la primera parte voy a hablar bastante en español porque, bueno, es un tema que es un poco relevante a la programación, pero es importante la información que vamos a compartir. Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Antes de arrancar, mucha gente me escribió mensajes aquí por Discord y también me mandaron mensajes al Instagram. En los que están en Instagram siguiendo la cuenta ya se enteraron, eso voy a compartir ahora, las novedades. Vamos a hacer un pequeño briefing sobre las novedades que tengo. Bueno, en la semana voy a estar anunciando mentorías. Esas mentorías van a hacerse con otro servidor que me ofrecieron la posibilidad de hacer esto. Así que también es una comunidad de programadores y van a hacer mentorías en inglés para los que necesiten cualquier tipo de ayuda con el idioma inglés. Van a hacer mentorías gratuitas. Van a tener que reservar a través de Calendly. En Instagram voy a estar anunciando la fecha en la que van a darse inicio esas mentorías y ustedes tendrían que ingresar a la página, buscar a los mentores. Hay otros mentores también, pero bueno, los que quieran buscarme a mí me buscan. Y bueno, podemos hablar sobre, van a ver una pequeña descripción de todo. Pero bueno, en línea general puede ser armado de currículums, corrección de acentos, ensayo de entrevistas, lo que ustedes necesiten. Ahí van a tener las instrucciones suficientes para poder participar de esas mentorías. Les repito, van a ser gratuitas. Lo puedo cargar. Así que les recomiendo que aprovechen. Más arriba de esta sala tenemos otra sala, un chat, general, guión del medio voz. Ahí pueden ir poniendo algunas preguntas, algunas consultas. Pueden dejar ahí todos sus comentarios. También voy anunciando que estoy hablando con otro servidor de arreglando. Estamos viendo, ultimando detalles. Vamos a empezar a dar clases, pero clases para personas que están en el nivel básico. Sí, o en el básico bastante bajo. Ok, que recién están arrancando con el inglés. Vamos a empezar con cursos, también gratuitos. Van a ser una vez por semana en otro servidor. Así que bueno, como verán, mi agenda está muy ocupada con muchas cosas para hacer. Pero bueno, les voy compartiendo. Así que a los que les interese empezar un curso desde cero, esa va a ser su oportunidad de participar en un curso que vamos a ir aprendiendo ahí todos. Los que ya están un poco más avanzados van a tener la mentoría esa en otro servidor. Bueno, y vamos a empezar ya a organizarnos. Vamos a ir hablando a lo largo de este taller sobre organizarnos en grupos para practicar. Los que estén más avanzados, los que estén no tan avanzados en el idioma. Vamos armando grupos de práctica y nos vamos juntando aquí en el chat. Ok. ¿Tienen alguna duda al respecto hasta ahora? Ok. Si no hay preguntas, se desmutean y hacen sus preguntas. Y no se olviden que aquí estamos todos para aprender. Si aquí no hay correcto o incorrecto, estamos todos para aprender. Y bueno, gracias por participar en el día de hoy. Así que bueno, vamos a dar inicio a nuestro taller. El taller del día de hoy se llama Ciencia, Lenguajes y Programación. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la neurociencia? Para ir adelantando, por favor, hágalo un comentario. Bueno, vamos a comenzar entonces. Acá vamos a empezar con el tema de todo lo que refiere al sistema nervioso. Vamos a empezar a explicar en líneas generales, sin mucho vocabulario muy técnico, de medicina. Vamos a ver cómo funciona el sistema, ¿sí? Dice aquí que todos nuestros pensamientos y acciones y emociones pueden ser sumidos, condensados, en tres principales funciones. En input sensorial, ¿sí? La integración y la entrada sensorial, la integración y la salida motriz. Por ejemplo, acá cuando dice, nos imaginemos un insecto caminando por nuestras piernas o nuestras rodillas. Los receptores sensoriales en la piel lo detectan y a esa información es el input sensorial, la entrada sensorial. La integración sucede cuando el sistema nervioso procesa esa información y decide qué hacer sobre ello. Esto puede llevar al sistema motor responsable de la respuesta, ¿sí? O de la salida. El sistema nervioso activa ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, uno de los estímulos sensoriales de las entradas puede ser a través de los sentidos. Si tenemos cinco sentidos, entonces, bueno, uno puede ser la visión. Si tenemos algo o, como acá en el caso del insecto, sentimos algo y, bueno, el cuerpo va a integrar esa información que estamos recibiendo. Si estamos viendo un plato de comida, por ejemplo, vamos a sentir también un olor. Eso nos va a dar apetito. Entonces, el sistema nervioso va a reaccionar y va a empezar a hacer que empecemos a salivar más, por ejemplo, también. Bien, eso sería otro ejemplo de esto que es input, outputs e integración de la información. Deben haber escuchado sobre las neuronas. Son uno de los actores principios, son las actrices, las neuronas, sí, son las actrices principales del sistema nervioso. Encuentran distribuidas en todo el sistema, ¿sí? Bueno, acá habla un poco que, dice que las neuronas responden al estímulo y transmiten señales. Bueno, esta es una forma que tienen, ¿sí? Están compuestas por una célula que es el cuerpo. Después están las dendritas, dendrites and axons, que es a través del cual se comunican. O las dendritas reciben la información y después la transmiten hacia otra célula con la que se están conectando a través del axón, ¿sí? El proceso este es conocido como lo que todos deben ya conocer, que se llama sinapsis, ¿ok? Bueno, el cerebro en el ser humano está compuesto de dos principales sustancias que se llaman, por ejemplo, materia gris y materia blanca, ¿ok? La materia gris conforma el 40% del cerebro y la materia blanca el 60% del cerebro. Acá tenemos un esquema de cómo está distribuido, ¿sí? Como para que tengan una idea, con los cortes. Bueno, acá habla sobre la materia gris. Dice que contiene la mayor parte de las células neuronales del cerebro, ¿sí? También sirve para procesar información y se desarrolla completamente cuando una persona, ¿sí? Ya sea él o ella, alcanzan los 20, alrededor de los 20 años, alcanza su desarrollo completo, ¿ok? Bueno, vamos ahora a la materia blanca, que conforma el 60% del cerebro. Dice que está hecho por conjuntos que conectan varias áreas de la materia gris. Esto, en parte, son responsables de que las neuronas se puedan comunicar también, ¿sí? Porque ahí se permite la comunicación hacia y desde la materia gris y a otras partes del cuerpo. Y esto se desarrolla en el transcurso de los 20 años y alcanza su pico máximo en la mediana edad, ¿sí? Serán los 45, 55 años. A esa edad alcanza su pico máximo. Seguramente estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, con la programación? Bueno, vamos a ver un poquito las funciones de la materia gris y de la materia blanca. Dice que la materia gris controla la actividad sensorial y muscular, por ejemplo. Hay algunas partes en el cerebro, por ejemplo, la corteza cerebral, el cerebral cortex, que es la capa externa del cerebro. Bueno, en esta área es esencial, dice, porque esto va a tener influencia en el aprendizaje, la atención, la memoria y el pensamiento, ¿sí? Después tenemos el cerebelo. El cerebelo es esencial para toda la parte del control motriz o motor. La coordinación y la precisión. Todo esto es la parte de la materia gris. Ahora vamos a ver la materia blanca. A ver, a ver, a ver, neuronas. Bueno, acá esto está hablando de las neuronas, ¿sí? Y esto, en la materia blanca se hallan las neuronas, son las que van a ser encargadas de transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. La parte blanca, grasosa, que se llama myelin, mielina, es lo que es esencial para la función de las neuronas. Porque esto aísla los axones, ¿se acuerdan? Esa terminación larga, que es como una colita que tienen las neuronas, es, va a facilitar la transmisión de la información, ¿sí? Va a hacer que la información sea más rápida en el sistema nervioso. Bueno, dice que cuando nacemos, en el momento del nacimiento, que cada neurona en el cerebro tiene una actividad de sináptica estimada de 2.500 sinapsis, ¿sí? O sea, las neuronas están trabajando y hacen su actividad y tienen alrededor de 2.500 sinapsis. Cuando llegamos a los 3 años, este número crece bastante hacia las 15.000 sinapsis por neurona, ¿ok? Pero después comienza, cuando empezamos en la edad adulta, promedio, eso va a empezar a decaer, eso se va a reducir hacia la mitad de la actividad. O sea, que si llegábamos a los 15.000, 7.000, 7.500, 8.000, 6.000, sería el promedio de la actividad sináptica. ¿Por qué sucede esto? Porque dice que mientras vamos ganando o adquiriendo nuevas experiencias, algunas de las conexiones se refuerzan y otras son eliminadas. Este proceso se conoce como synaptic pruning, es la poda sináptica, ¿sí? Lo que no tiene actividad se va deteriorando y minando, porque las células, las neuronas mueren. Así que, bueno, esto hay que tener muy en cuenta, porque, bueno, acá estamos ya teniendo un indicio de que si nosotros trabajamos ciertas regiones del cerebro, ¿sí? Las estimulamos, vamos a fortalecer esas conexiones, vamos a crear conexiones y eso va a permanecer. Lo que no usemos del cerebro, ¿sí? La parte que no usemos, se va a comenzar a deteriorar y van a comenzar las neuronas a morirse y a ser eliminadas, ¿ok? Bueno, las neuronas que son usadas frecuentemente para desarrollar conexiones más fuertes y aquellas que son raramente o nunca usadas, eventualmente mueren. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Y, bueno, al desarrollar nuevas conexiones y deshacernos de las neuronas débiles, el cerebro es capaz de adaptarse a los cambios del entorno, ¿ok? O sea que hay que ejercitar el cerebro para cualquier actividad que desarrollemos. Bueno, en nuestro caso sería programación. Y, bueno, el aprendizaje de idiomas, que también están muy relacionados. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Una consulta? Yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Edu, Eduardo. ¿Quién habla? Ah, ¿yo? Sí, sí, por favor. Ok. Mi pregunta es, ¿por qué cuando somos más chicos, cuando no tenemos conocimiento prácticamente, si nos hace más fácil aprender un idioma, se nos refuerza mucho más que cuando somos grandes, que supuestamente tenemos más desarrollado el sentido del aprendizaje? Bueno, y es que esto es lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Ciertas partes, eso lo vamos a ver en un ratito, las partes del cerebro que se activan con las diferentes actividades. Bueno, todo esto en realidad va resumido a lo que nosotros nos estamos dedicando, que es la programación, el aprendizaje del lenguaje, ¿ok? Pero bueno, si nosotros pintamos, si nosotros somos personas que escriben, si somos, no sé, periodistas o alguna, se van a activar otras partes del cerebro, ¿sí? Si somos personas que nos dedicamos a la física, a la química, vamos a tener otras partes del cerebro que se van activando. Bueno, esto es lo que pasa, digamos, cuando uno es chico, desarrolla ciertas cosas y, como dice acá, cuando no usamos esa parte del cerebro, se va deteriorando y las células se van muriendo. Por eso es que es más fácil, porque los chicos como que tienen un nivel más fácil de adaptabilidad. Pero bueno, más adelante hay una parte en la que hablamos de esto también, porque tiene que ver también con que, a medida que crecemos, les cuesta más a las personas adultas salir de la comodidad, el área de confort. ¿Ok? Eso tiene mucho que ver también porque, supongamos, te tenés que ir a vivir a otro país, suponete que tenés un hijo, tu hijo se va a adaptar a las nuevas amistades, pero la persona más grande siempre va a extrañar a sus amigos o quizás va a tener más dificultades para adaptarse que un niño. Porque los niños son más flexibles, no tienen tanto arraigo a esas cosas. Y también con el idioma. Es más fácil para ellos adaptarse a un nuevo ambiente, a empezar a captar. Y cuando vamos creciendo, vamos dejando de hacer ciertas actividades. Bueno, por eso es que cuesta. Una persona que, por ejemplo, toca un instrumento va a tener más facilidad con la parte auditiva. ¿Ok? Pero si nosotros no entendemos la diferencia de la música, si nos da lo mismo cualquier ruido, digamos, cualquier sonido, vamos a tener problemas para un listening, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, por eso es que cuando arrancamos con estas, con estos talleres, hablábamos, ¿no? Que todo el mundo decía, bueno, sí, Edu, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo hago para aprender rápido un idioma? Y no hay una fórmula única. ¿Sí? Es como hacer pan. Alguno le va a salir de una manera, alguno le va a poner su ingrediente secreto y lo va a hacer diferente. Sí, no hay una sola forma de hacerlo. Por eso todo esto nos sirve para autoconocimiento. Para ir reflexionando qué es lo que nosotros tenemos que fortalecer, qué es lo que tenemos que desarrollar para poder aprender a programar o a estudiar un idioma o cualquier otra cosa también. ¿Ok? Todo tiene relación con todo aquí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Continuamos. Bueno, y acá está esto que es importante, que es la plasticidad. Dice que el cerebro humano está compuesto a... Está compuesto aproximadamente por 86 billones de neuronas. ¿Sí? En español serían, perdón, 86 mil millones de neuronas. ¿Qué investigadores creían que los investigadores... Perdón, las investigaciones recientes creían que la neurogénesis, o sea, el nacimiento de neuronas o creación de nuevas neuronas se detenía muy poco después de nacer. O sea, hasta hace muy poco se creía que... ¿Cómo estás, mi hijo? Lindo. Una vez que las personas nacían, al tiempo las neuronas dejaban de producirse. O sea que estábamos como condenados a vivir con esas neuronas que teníamos en la cabeza y no existía más posibilidades de crear neuronas. Eso es lo que se pensaba. Pero bueno, ahora sí dice que se entiende que los procesos cerebrales y capacidad remarcable para reorganizar caminos, ¿sí?, en el cerebro y crear nuevas conexiones. En algunos casos, inclusive, perdón, crear nuevas neuronas. Lo que se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Bueno, acá vamos a ir a la parte esta que habla sobre los tipos de neuroplasticidad. Tenemos la plasticidad funcional, que el cerebro dice que... La habilidad o la capacidad del cerebro para desplazar funciones desde las partes dañadas del cerebro hacia otras que están en condiciones buenas. Es lo que se denomina la funcionalidad, la plasticidad, perdón, funcional, ¿ok? O sea, supongamos que por algún motivo, alguna parte del cerebro, cuando ya vamos a tener un esquema para ver algunas de las áreas, si tenemos algún problema por algún golpe o algún... alguna situación en particular, el cerebro, la plasticidad, lo que hace es desplazar. Entonces busca en el cerebro un área donde va a poder hacer ese trabajo que no lo puede hacer en el lugar que está dañado. Y bueno, después tenemos la plasticidad estructural, que es la habilidad del cerebro para cambiar realmente la estructura física como resultado del aprendizaje. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. O sea, de acuerdo a las actividades que le demos a nuestro cerebro, en nuestra cabeza van a ocurrir ciertas cosas que van a construirse estos caminos, estas conexiones que van a ayudar al aprendizaje, ¿ok? Por eso es que lo que les decía, esto no es algo que me levanté y digo mañana tengo la fórmula secreta y, bueno, mañana aprendo a hablar en francés. No, es un proceso. A algunos les lleva más tiempo, a otros les lleva menos tiempo, pero es un proceso. ¿Ok? ¿Cómo vamos a, esto prestenle atención, porque dice, ¿cómo vamos a mejorar la plasticidad cerebral? Nos dice que hay cosas que van a ayudar a incentivar que el cerebro se adapte y cambie. Algunas de las formas que pueden, en las que se puede utilizar la neuroplasticidad de manera beneficial o beneficiosa incluye, por ejemplo, enriquecer el ambiente. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, acá tenemos que los ambientes de aprendizaje que ofrecen muchas oportunidades para la atención enfocada, la novedad, ¿sí? Las cosas nuevas y el desafío. Estran o han mostrado que estimulan positivamente cambios en el cerebro. Dice que esto es importante, principalmente, sí, es particularmente importante durante la niñez y la adolescencia. Es lo que me decía en la pregunta, no me acuerdo el nombre porque no tengo la lista aquí, pero bueno, la pregunta que te recién. Es más importante durante la niñez y la adolescencia, pero enriquecer el ambiente en el que vamos a tener actividades puede continuar haciendo que en la edad adulta el cerebro se vaya adaptando y vaya creando nuevas conexiones y, bueno, nuevas conexiones para poder desarrollar actividades nuevas, ¿ok? También es importante descansar bien, ¿sí? El ejercicio también es importante, el ejercicio físico y también la meditación, el yoga, todas esas cosas son útiles para esto. Acá tenemos, por ejemplo, las cosas que podemos tratar de incluir para generar esa plasticidad. Recuerden, la plasticidad cerebral es la creación de nuevas conexiones en el cerebro. Por ejemplo, aprender el lenguaje, un lenguaje nuevo, que es lo que están persiguiendo la mayoría aquí, ¿sí? De programación y un lenguaje también de idioma, ¿ok? Pero bueno, esas actividades de estudios. Y bueno, acá también habla sobre aprender a tocar un instrumento. Eso desarrollaría mucho la capacidad auditiva. Bueno, viajar, explorar nuevos lugares. Eso también ayuda mucho a la plasticidad cerebral. Crear arte. Y bueno, otro tipo de actividades creativas. Yo no sé si se acuerdan, les comenté. Y bueno, y también la lectura. Yo en un principio les comenté cuando me decían, les comenté que yo hago un bullet journal. Es como un diario, ¿sí? Donde voy registrando todas las cosas que hago, ¿sí? Si tengo clases, si es que tengo alguna actividad. Yo en este momento comencé, bueno, hace poco comencé a estudiar para Fullstack. Estamos viendo, por ejemplo, estamos empezando con Python, ¿ok? Entonces yo hago un tracker para hacer un seguimiento de los conocimientos que voy adquiriendo. Yo voy escribiendo ahí, por ejemplo, la primera semana, qué es lo que aprendí, qué es lo que voy a aprender. Es lo que debería mejorar. Y voy viendo en papel, qué es lo que hago. En ese bullet journal, yo lo que hago también es dibujar, escribir frases, ¿sí? Motivadoras. Eso ayuda mucho a mantenerse. Sí, te he dicho, vas a llamar, llama. Estoy diciendo. En ese caso, tengo a las 7 y 19 horas te estoy diciendo. Eso ayuda a la creatividad. Y bueno, cada uno puede tener, a algunas personas les gusta pintar, a otras les gusta escribir, ¿sí? Hay que buscar una manera. Inclusive, este tipo de actividad que estoy haciendo yo es sumamente productivo. Porque uno reafirma lo que va conociendo, lo que va aprendiendo, cuando lo transmite a otra persona. Cuando uno puede transmitirlo de una manera clara. ¿Pero qué dicen eso? Eso quiere decir que nosotros, si lo podemos transmitir en una manera clara, comprensible, es porque lo tenemos bien digerido al tema. ¿Ok? Así que, bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y eso nos va a tener nuestro cerebro creando nuevas conexiones para poder aprender. Y acá, en este punto, les recomiendo un libro que se llama Atomic Habits. En ese libro, busquenlo. Que no hace falta, como les digo, levantarse así a la mañana y decir, bueno, voy al gimnasio y arrancar así. No, empezamos de a poco, ¿sí? Bueno, voy a ir a caminar. La semana que viene comienzo con yoga. Después voy a un gimnasio. Después agarro, me compro una bicicleta. Y voy así generando diferentes tipos de actividades. Porque si no, cuesta también, ¿no? Adaptarse a las cosas nuevas. Bueno, a algunas personas les cuesta más que a otras. ¿Ok? Bueno, la plasticidad, estos cambios que se producen en el cerebro, también pueden causar problemas. ¿Sí? Los cambios, dice, en el cerebro, son por lo general vistos, son a menudo vistos como mejoras. Pero no es siempre el caso. En algunas instancias, sí, el cerebro podría estar influenciado por sustancias psicoactivas o enfermedades patológicas que pueden tener efectos. Perjudiciales, dañinos en el cerebro y en el comportamiento, ¿sí? Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto que estamos hablando, de las actividades o algo? Una pregunta, se desmutea, avisa. Y, bueno, si alguien quiere, puede compartir su pantalla para que la gente que está entrando y no está viendo las slides, pueda también acceder. ¿Ok? Y gracias a la persona que está compartiendo los slides, Víctor, que está compartiendo los slides en el chat. Bueno, continuamos, entonces. Acá viene una pregunta para todos. Tengan en cuenta que esto vamos súper resumido y avanzado. La inteligencia, dice, es heredada, está determinada por el ambiente o es adquirida. Una pregunta para todos. Acá vamos a hablar, así que comiencen a desmutearse y me dicen, a ver, ¿cuál es su opinión respecto a esto? La inteligencia es heredada, está determinada por si herencia, genes, por el ambiente o adquirida. Comiencen a opinar, señoras y señores. Los escucho. ¿Qué opinan? Adquirida. Hola, sí, ¿cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Julieta. Hola, Julieta. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo, bueno, aparte de que hay una red neuronal y pues sí hay genes que predeterminan ciertos comportamientos del sistema nervioso, creo que esa parte pues de la inteligencia es adquirida y pues depende del desarrollo del sujeto y pues que va precisamente con esas condiciones del ambiente en el que el mismo se desarrolla. Bueno, vamos a ir a otra pregunta, a otra pregunta, a otra opinión. Alguien, por favor, muchas gracias, Julieta, por tu participación. ¿Alguien más que participe? Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? David. Gracias por participar. A ver, comentame, para vos, ¿la inteligencia es heredada, está determinada por el ambiente o es adquirida? ¿Se adquiere la inteligencia? Definitivamente no se puede adquirir la inteligencia, pero heredada y de acuerdo al ambiente sí, porque existen casos donde hay niños que nacen con muchas facilidades para poder aprender idiomas, aprenden matemáticas al toque, empiezan a leer a una muy temprana edad, pero entonces ahí hay como un pequeño caso especiales donde tienen ese potencial, ¿no? Por eso es que depende del ambiente, pero eso es lo que pienso. Bueno, el tema es que tu respuesta es muy válida, ¿sí? La inteligencia es heredada del ambiente, adquirida en el ambiente, o adquirida, perdón. ¿Alguna otra opinión al respecto? Yo, mi nombre es Víctor. Hola, Víctor. Yo pienso que de manera particular puede ser de las tres formas, tanto heredada, afectada por el ambiente y adquirida. Dado que es heredada, pues dependiendo de la inteligencia de los papás, por así decirlo, del conocimiento, le pueden pasar cierto conocimiento al hijo durante lo que es el embarazo y conforme va creciendo. El ambiente, dependiendo de qué tanto pueda conocer, de cómo tenga precisamente el ambiente que se rodea, si la gente es culta, si se ponen a leer las prácticas que tengan, o sea, y adquirida, pues precisamente vendría siendo como la escuela, ¿no? que nos enseñan, que te vienen diciendo aquí, este es el abecedario, este es la lengua, este es así, más o menos. Bueno, al menos esa es mi manera particular de pensar. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que opine, por favor? ¿La inteligencia es heredada? ¿Está dada por el ambiente o es adquirida? ¿Qué opinan? ¿Alguien más quiere opinar? Anímense a participar, pierdan la vergüenza. Como les digo, acá no hay respuestas correctas, incorrectas, y cada uno tiene su criterio o su forma de ver todas estas cosas. La neurociencia es algo que se está estudiando, es algo nuevo, relativamente nuevo, y todo el tiempo salen cosas nuevas. ¿Alguien qué opina? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escucho? Hola. Sí, sí. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Melissa Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo con el último chico que dijo que es como un poquito de cada una de las tres. Porque el ambiente tiene mucho que ver con quien te la pasas, que aprendes de ellos, o tus padres si están leyendo, o si se la pasan en la calle. O sea, para mí que es un poquito de las tres. Y adquirida también porque lo que aprendes tanto con las personas que te rodean, como en el colegio o en la universidad, es lo que yo creo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar para que no sean tan largos, ya se nos va avanzando todo esto. Hay un estudio que dice que el 55% de las personas que se estudiaron heredaron la inteligencia. Pero que eso no nos desanime para decir, bueno, yo no nací inteligente. Como observaron varios de ustedes, la inteligencia, si bien es genética, tiene una influencia genética muy grande, y muchísimos genes que intervienen en la inteligencia, en el desarrollo de la inteligencia. Pero que eso no los desanime, porque acá tenemos esto que dice, es un proverbio chino, Dice que la perseverancia constante nos lleva al éxito. Esta es la típica imagen que van a ver por internet cuando hay una piedra y una gotita que está cayendo. Esa gota se va a abrir paso, y no porque el agua sea más fuerte que la piedra, la roca es muy dura, pero simplemente por la persistencia. A ir abriéndose paso en la roca. Entonces esa es una de las claves que debemos tener siempre en cuenta. Vamos a tener que trabajar unos más, otros menos, pero va a depender de la constancia. No es que agarro un libro, estudio una semana y digo, bueno, ya no aprendí, bueno, ya está, no aprendo más. E inclusive, en los procesos de aprendizaje hay como unos umbrales en los que uno siente que no avanza, pero ahí es precisamente cuando debe empujar sus esfuerzos un poco más adelante. Porque, por ejemplo, estamos en un nivel B2 o B1, supongamos, de inglés, ¿sí? Pero no tenemos tanta fluidez y tratamos, intentamos, intentamos de hacer conversaciones y no aprendemos, no nos sale la pronunciación, confundimos el orden de las palabras. Pero un día, ¡plum! Hace clic el cerebro y de repente comenzamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Ok? No sé si alguien tuvo ese tipo de experiencia, ¿me puede contar? ¿Sí? ¿Sí? En el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, ¿alguien le pasó eso de estar estancado y de repente comenzar a avanzar mucho más rápido en algo? Hola. Sí, hola. Hola, buenas noches, me llamo aquí. Sí, ¿cómo estás? Sí, me estás hablando. Muy bien. Sí, me pasó el francés. Por el idioma francés. Al inicio hubo un momento de bloqueo. ¿Ya ves cómo sí se escucha? Sí, te escucho. ¿De cómo habla? Y lo que tú dices, como que debes seguir trabajando, seguir trabajando, y de un momento a otro el cerebro como que empieza a entender ya todo, a comprender lo que le estaban hablando a un idioma que supone que uno no entendía. Pero sí es de trabajo, o sea, es de trabajo constante y nada, y no rendirse. Exactamente, porque a veces es como que el cerebro no entiende, no diferencia, porque, bueno, los sonidos son diferentes a lo de nuestro idioma nativo, puede ser ese uno de los problemas. Entonces, no estamos familiarizados. También, bueno, tiene que ver lo que estuvimos viendo en los primeros talleres. Entonces, cuando aprendemos inglés, cuando aprenden inglés en realidad en las escuelas, en Latinoamérica se enseña un inglés que cuando salís a la calle no es muy útil porque la gente no habla de esa manera, pero como vimos en el taller anterior, si vamos con un lenguaje aprendido en la calle a hablar en una reunión de trabajo, tampoco es el adecuado, ¿sí? Pero sí, el proceso de aprender un idioma lleva tiempo, a algunas personas les lleva más, a otras les va a llevar menos tiempo, pero es importante que no se den por vencidos. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Alguien me dijo por acá que hay personas que creen que depende más que de esos tres factores. O sea, yo, entonces todo es cuestión de práctica, práctica, práctica. O sea, ahí es como es la clave, es la clave. Hay un dicho que dice, practice makes perfect. La práctica hace a la perfección. Súper. Algunos le va a costar más, algunos le va a costar menos. Recuerden también que de acuerdo a los idiomas que uno aprende, los sonidos se generan en diferentes partes, ¿sí? En español no hay sonidos nasales, ¿ok? Como hay en portugués, por ejemplo, o en francés. Los sonidos cuestan al oído diferenciarlos, pero ellos cuando se escuchan, escuchan que estás pronunciando mal. Y nosotros, que hablamos español, no le vemos la diferencia en principio. Cuando entrenamos el oído, comienzan a decir, ah, no dijo bien esa palabra, ah, no dijo esta letra, pronunció esta letra de más. Comenzamos a reconocer. Bueno, pero es porque en la cabeza se van armando esas estructuras y se van armando esos patrones, ¿ok? Bueno, a ver, voy a dejar de compartir dos segundos esto, porque quiero ver algo que me parece que no está aquí. Pero bueno, ¿tiene alguna duda al respecto? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, yo me llamo Jorge, soy el que había comentado que creo que depende mucho más de esos tres factores, la inteligencia. Yo soy estudiante de física pura, entonces, no, en resumen nos muestra mucho la historia de cómo lo... ¿Cómo vos? Las grandes mentes han aprendido, han aprendido, pero... literalmente son los factores totalmente en contra, tanto que no tienen familiares inteligentes, como que son del campo, y mayormente creo que eso ya es como que evolución humana. Es como la curiosidad que, la chispa que usted habla, que se enciende en cualquier momento, pero hay que estar atento, pues. Sí. Bueno, los estudios dicen que la inteligencia es heredada, ¿sí? En un 55% la inteligencia se hereda, genética la inteligencia, pero eso no quiere decir que no podamos adquirir habilidades, con cierto entrenamiento, y como les digo, a algunos les va a costar más que a otros, crear en el cerebro esas conexiones, es como ir al gimnasio. ¿Ok? Yo no voy a ir al gimnasio el primer día y voy a salir todo grandote, con los músculos todos desarrollados. ¿Sí? Es un proceso. Pero también va a tener que ver la alimentación, las conductas que tenga, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, yo aprendí a leer cuando tenía 3 años. Bueno, a los 3 años ya leía. A los 8 años hablaba 4 idiomas. Entonces, mi abuela paterna era analfabeta. ¿Sí? Pero yo me crié en un ambiente, tuve la posibilidad de estudiar y se me incentivó siempre a estudiar. El hecho de viajar me llevó a que a los 8 años pudiera hablar 4 idiomas. ¿Ok? Y hoy en día, como ya la mayoría que me conoce que están aquí, puedo hablar 10 idiomas. Y estudié para guía turístico. También eso requiere conocimiento de geología, de historia, de geografía, de muchas cosas, ¿sí? Estudiendo de programación. Me gusta mucho todo esto de la neurolingüística. Los idiomas. Así que, bueno, es como un tema que es bastante complejo. Pero, bueno, como les dije, todavía se está estudiando todo esto. Así que no se olviden a perseverar. ¿Sí? A ser constantes en el estudio. Y, bueno, yo, como les dije, tomen nota, trasesen metas. ¿Sí? Digan, agarren un papel. Así como hacen, como hicieron un roadmap para aprender a programar. O como cuando empezamos el año en la facultad, o el programa anual. Entonces, nosotros ya sabemos qué es lo que se espera de conocimientos que adquiramos durante el año. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, en este mes aprendo esto. A ver, ¿llegué a aprender esto? No, tengo que volver a repasar. Al siguiente mes y así. Vamos avanzando. Eso, traten de hacer un seguimiento, ¿sí? Un traqueo de sus actividades de estudio. Eso les va a ayudar. Y, bueno, los objetivos, decir, bueno, quiero aprender tantas palabras por día, voy a aprender a hacer esto, voy a aprender aquello. Es muy importante.